Bueno, para finalizar el foro, le damos la bienvenida al panel de institucionalidad TIC y gobernanza de Internet. Para eso agradecemos la participación de Maritza Agüero, secretaria para la región de Latinoamérica y el Caribe de los usuarios finales de Internet. Milagros Castañón, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eric Iriarte, de Internet Society, entre otros. Carlos Guerrero, de Hiperderecho. Y Paul Deza, de la Cámara Peruana de Tecnologías de la Información. Ellos destacarán la importancia de crear un entorno multi-stakeholder para la gobernanza e institucionalidad de Internet, entre otros temas. Le damos la palabra a Maritza Agüero y vamos en orden, como están sentados. Bueno, entonces, para empezar a ver el último bloque en el asunto de gobernanza de Internet y de institucionalidad TIC, bueno, voy a centrarme básicamente en el tema de institucionalidad TIC, un poco lo que acontece, y en base a un interesante informe que ha emitido Microsoft, elaborado por apoyo el año pasado. Y bueno, cuando nosotros hacemos referencia al tema de institucionalidad en el asunto de las TIC, hacemos referencia a que cuando un organismo del Estado incorpora las TIC en sus procesos de una forma estratégica, se dice que éste presenta una institucionalidad TIC, dado que siempre habrá una persona, un líder, que se encargue de administrar o que gerencie estos procesos y procedimientos en su organización. Y bueno, para que esto pueda funcionar, para que esto pueda funcionar, se deberá contar, bueno, con facultades delegadas. En el caso, es importante tener en cuenta, pues, que en el caso del Perú existe una institucionalidad, existen normas, existen procedimientos, y es importante que un país se desarrolle con el potencial que las TIC conviene. Entonces, si nosotros hacemos mención, si bien el Perú, bueno, ha liderado y lidera el tema de las exportaciones, en las materias primas, lidera, el tema de la agroexportación, el tema de la exportación de los minerales, vemos que en el tema de las industrias de tecnologías de información y comunicación, a nivel del ranking mundial de la organización mundial del web, aún esta institucionalidad a nivel de Perú se encuentra baja. En el ranking, como podemos apreciar, de la organización, del World Economic Forum, tenemos que el Perú, en un ranking de 143 países, ocupa el puesto 76. El puesto 76, que es superado, Perú, por Colombia en el puesto 51, Chile en el puesto 29, México en el puesto 67, Uruguay en el puesto 48. Entonces, si bien nosotros contamos con una serie de mecanismos, con una serie de legislaciones, con una serie de estructuras, nosotros como país tenemos, vemos que existen una serie de organizaciones que han sido creadas para ver todo este tema de la institucionalidad. Tenemos a Longhei, contamos con el Consejo Nacional de Competitividad, contamos con la SGP, que si bien es cierto, tienen facultades, tienen funciones que han sido otorgadas en materias para que puedan regular determinados componentes, no existe un organismo que se encargue de articular, que se encargue de articular y que establezca el desarrollo de este consenso de políticas en materia de TICS de manera unificada. Entonces, estos actores que se han presentado, si bien es cierto, tienen diversas funciones y desarrollan diversas facultades, a su vez delegadas, tienen en algunos casos alguna contraposición, contraposición con relación a las funciones que se les ha ido otorgando, ¿no? Entonces, nuestro país, si bien es cierto, ha tenido y tiene una serie de necesidades para implementar, para fomentar estas medidas, para asegurar todos los mecanismos legales que se han venido dando, no existe, como indicaba, una articulación de estas funciones. Tanto es así que, por ejemplo, tenemos importantes componentes en materia de privacidad, en materia de información, en materia de centralización, en el tema de transparencia, pero que cada institución rige por su cuenta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestro país tiene en este momento una oportunidad con relación a este uso de esas tecnologías para incentivar el crecimiento económico, para incentivar la competitividad, para incentivar la innovación, estos cambios, por ejemplo, importantes que se vienen dando y que viene reflejado en este estudio de Microsoft elaborado por apoyo, habla, por ejemplo, con el importante desarrollo y la consolidación de esta red dorsal nacional de fibra óptica que ha venido siendo licitada y que se tiene entendido que para mediados de este año ya debería estar terminada y como paso siguiente debería concederse, otorgarse la red de fibra óptica complementaria para poder interconectar a tantas provincias, para poder interconectar a tantos sectores y para impulsar negocios, estos negocios que en la economía de las tecnologías, de la información y comunicación debería fomentarse, ¿no? Entonces, lo que se busca con este tema de institucionalidad, lo que se busca con ese tema de consolidación es en efecto expandir este tema de tecnologías, expandir y mejorar ese tema de los servicios para tantas poblaciones que en verdad lo necesitan, en el desarrollo y la economía, en el tema de educación, en el tema de salud, se habla de la telemedicina, se habla de llegar a más sectores. En una estadística comparada, tenemos que el uso de los smartphones a nivel de Perú se ha casi duplicado en comparación a los cinco años precedentes. El uso también de las normativas y disposiciones que se han dado con relación al tema del dinero electrónico también. Entonces, estamos nosotros en una situación en la cual el Perú podría tomar una serie de ventajas, una serie de incentivos para dar esta eficiencia a este uso de las telecomunicaciones, sobre todo para poder llegar a más provincias, a más ciudades, sobre todo a las no desatendidas. Entonces, lo que tenemos que nosotros propongar es que la utilización de estos mecanismos y estos medios se consoliden. Pues de otro lado, por ejemplo, si nosotros verificamos, por ejemplo, la estadística del INEI, podemos apreciar, por ejemplo, que el crecimiento del Internet en relación al año 2007 ha evolucionado a casi el doble. Y, por ejemplo, el motivo de acceso de la población en general a la información, a la comunicación y al desarrollo de negocios sobre la base de esquemas de entretenimiento se ha duplicado desde el año 2007 al año 2014. La mayor utilización de estos componentes se ha dado en Lima en relación a la de provincia. Entonces, vemos que, en verdad, los ciudadanos demandan este tipo de comunicaciones y la articulación de las funciones que el Estado debe tener es importante para poder consolidarlas y para brindar mayores servicios. También, evidentemente, la gente no realiza tantas transacciones económicas como se debiera por el tema de que necesitamos asegurar el tema de las, por ejemplo, el cifrado de las contraseñas, el tema de la ciberseguridad, debemos reforzar también el tema de la información, el tema de expandir a más personas, no solamente en el área de Lima, sino también a nivel de provincia. Entonces, lo que consideramos es que debería fortalecerse un poco más la institucionalidad de estas tecnologías de información y comunicación, pero a través de la consolidación y la articulación de todo este espectro de instituciones y de legislaciones, básicamente, porque sí tenemos legislación. La legislación en este tipo de materias existe, es abundante, solo que se encuentra dispersa, no está consolidada. Entonces, sería interesante poder explorar, de repente, en el futuro gobierno, que se pueda explorar la creación de una sola agencia que se encargue de ver todos estos temas de agenda digital, todos estos temas de ciberseguridad, para fortalecer y dar mayor seguridad a los ciudadanos que de pie necesitamos realizar negocios, transacciones económicas, comercio electrónico, etc. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo he leído el mismo informe que Maritza, antes de venir, precisamente, y coincido absolutamente con las conclusiones del informe y con la necesidad de crear una agencia, una agencia en el Perú que se encargue de todos estos temas digitales. Sin embargo, ya tenemos una ONGI, ¿por qué crear una agencia? ¿Cambiándole de nombre la vamos a hacer más efectiva? En realidad, no se trata del rango que se le dé a la oficina, se trata de empoderar esa oficina para que puedan trabajar. En los últimos cinco años, la ONGI ha cambiado cinco veces de jefe. Las condiciones en las que trabajan son lamentables. No tienen herramientas para trabajar. No hablan inglés. Entonces, hay un montón de elementos que tenemos que abordar y que son parte de la institucionalidad. El estudio de Erick Iriarte hizo hace poco un levantamiento de toda la legislación digital que existe en el Perú. Y, francamente, no hay necesidad de inventarse más alternativas. La legislación en el Perú para los temas digitales es enorme, riquísima. Ahora, por ejemplo, hemos iniciado el trámite de perfeccionamiento interno para hacernos parte del convenio de Budapest, que ha exigido un par de modificaciones a legislación peruana procesales, no de fondo. Y que, claro, una vez que nos adhiramos al convenio de Budapest, eso va a pasar a ser parte de nuestro ordenamiento interno también. O sea, que cada vez nuestra oferta legal es más completa. Pero quiero volver al tema del panel, ¿no? Que es la institucionalidad y el modelo multi-stakeholder. Les he hablado de la institucionalidad a nivel nacional. Les hemos hablado de la opción de crear o no crear una agencia que podemos instrumentar o dotar de herramientas y capacidades. Pero yo les quiero hablar del otro lado de la moneda, la institucionalidad internacional, que es el aspecto que me toca a mí desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros representamos al Perú en todas las foros internacionales que tienen que ver de cualquier manera con el Internet. En foros vinculados a ciberdelincuencia, en foros vinculados a dominios de Internet, en foros vinculados a cuestiones técnicas, todos los foros que ustedes se puedan imaginar, ahí estamos. Nuestra participación, sin embargo, es muy reciente. Es algo que la Cancillería peruana ha tomado muy seriamente en los últimos años y que no vamos a dejar. Nosotros hemos asumido el compromiso y nos damos perfectamente cuenta de la importancia que tiene el tema. Estamos entrenándonos, estamos entrenando permanentemente a nuestros diplomáticos para que sepan más lo que es la gobernanza de Internet. La Academia Diplomática, a través de su plataforma virtual, ya ha entrenado 60. Ahora estamos iniciando un nuevo curso para 60 más y estamos firmando esta semana un convenio con una entidad en Ginebra que nos va a ayudar a seguir entrenando por medios virtuales a los diplomáticos peruanos en todos estos temas. El esquema multi-stakeholder es algo que ha sido nuevo para mí. Yo no conocía cómo funcionaban estas cosas. Para mí todos estos temas han sido nuevos. Hace tres años que estoy metida en esto. Y he pasado por una serie de etapas. En una primera etapa fascinada por esta fórmula que aparentemente funciona muy bien, pero estoy de regreso de eso. Ahora estoy de regreso de eso y siento que en un esquema multi-stakeholder como nos lo han vendido, donde supuestamente todos estamos en el mismo pie o tenemos la posibilidad de jugar los roles que nos corresponden. No siempre es así. En la arena multinacional nos topamos con circunstancias en las cuales el representar a una empresa pesa muchísimo más que representar a un Estado. A un Estado que a su vez está representando a los otros componentes del formato multi-stakeholder. Porque yo represento a la sociedad civil peruana. Yo represento a la academia peruana también. Yo represento al Perú. Entonces, creo que ha llegado el momento en que empecemos a revaluar el modelo multi-stakeholder que se nos ha presentado y encontremos la manera de ajustarlo. Creo que el rol del Estado tiene que ser un tema que se discuta con más profundidad. Nosotros también participamos en un grupo de trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología de la UNTAT que es un grupo de trabajo que se llama Cooperación Reforzada. La cooperación reforzada que está mencionada en la agenda de Túnez y que es casi un lenguaje en código para no hablar de lo que realmente es cuál va a ser el rol de los Estados finalmente en un modelo multi-stakeholder. Y para resumir esto y terminar mi presentación, creo que así como hablamos de institucionalidad a nivel nacional, tenemos que empezar a proyectar lo que queremos que sea la institucionalidad para el Internet a nivel internacional. si se ha llegado el momento para sentarnos a hablar de una convención internacional sobre el Internet, como alguna vez lo hicimos para la convención del mar o para hablar de temas medioambientales. Creo que solamente trabajando siendo un marco legal internacional, podemos darle a cada parte del modelo multi-stakeholder el rol que realmente les corresponde. Gracias. Dentro del proceso de gobernanza de Internet y de sociedad de la información, Maritza viene del ACRALO. A mí me tocó fundar el acta fundacional del ACRALO en el 2007 desde una organización de sociedad civil. pertenezco al capítulo de Internet Society hace varios años, que es de la comunidad técnica, más que de la sociedad civil es la denominada comunidad técnica de Internet. Trabajo en estudio de abogados, así que vengo a ser más o menos el sector privado, así que en ponerle cito, soy parte de la sociedad nacional de industrias. Y es más o menos lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos múltiples roles simultáneamente en estos procesos de gobernanza de Internet. Una, porque somos pocos. No hay mucha gente dedicada al tema, de hecho, veámonos nosotros mismos que hemos podido tomarnos el día para dedicarnos a estos temas. Segundo, porque no ha habido desarrollo de capacidades en todos los niveles. Para algunos de estos temas son hasta temas exóticos, no son del día a día. La ministra Castañón nos hablaba cómo desde Cancillería recién están en su proceso de formación. Lo curioso, por ejemplo, es que Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, nos ha pedido más bien los materiales de enseñanza de gobernanza de Internet de la Cancillería peruana porque ellos no tienen cursos de gobernanza de Internet en su propia Cancillería. Forman a su propia gente con una alta rotación en el campo. A diferencia, por ejemplo, la Cancillería cubana que tiene una formación más o menos estable en el tema de gobernanza de Internet. No necesariamente la misma que nosotros, pero sí de altísimo nivel. nuestros funcionarios públicos en general tienen una alta rotatividad y no solamente una alta rotatividad por los cambios de gobierno. Acuérdense que los temas de Internet en el Perú tienen 25 años desde la Fundación por la Red Científica Peruana en el año 91. Pero no solamente tienen rotatividad de gobierno a gobierno, sino que tienen rotatividad dentro del mismo gobierno. Cambia el ministro o cambia el jefe de línea y cambias de funcionario, con lo cual hay que volver a reempezar muchas veces el entrenamiento, la capacitación, el enlace con los reglamentos internacionales. Pero no es tan lejos. En este gobierno había siete funcionarios encargados de la oficina de gobierno electrónico. Tres de ellos en un periodo menor a dos meses. Este tipo de no continuidad desde el sector público también afecta los procesos de gobernanza y el proceso de institucionalización. Hay mayor continuidad desde la sociedad civil y el sector privado porque se siguen manteniendo los mismos funcionarios o son las mismas personas de enlace o los mismos activistas que siguen teniendo una trayectoria en el tiempo. Corrígeme, Miguel, hiperderecho tiene cinco años, más o menos. Tres. Tienen una continuidad en el tiempo de esa actividad. Antes de eso está Alfa Rey que tiene casi ya 20 años. La red científica peruana tiene 25 años de institucionalidad. Y para contar de las organizaciones de sociedad civil que propiamente dicho están involucradas de la parte jurídica. Ongawa y TDG que pueden estar desde la cooperación internacional tienen casi una quincena de años. Ongawa cambió hace menos de cinco o seis años de nombre antes de ser ingenieros sin frontera pero podemos decir que hay una trayectoria a largo plazo. Pero busquemos más allá de eso. Tenemos un poco en WIT que es Women in Technology están los esfuerzos de la gente de ojo público que tienen una ventana de dos o tres años. Es decir, nuestra sociedad civil dedicada a los temas está atomizada, no está coordinada, están haciendo sus esfuerzos de manera aislada, hay una gran comunidad en el tema de Open Government, en el de Open Data que están comenzando a organizarse pero en general en los últimos 25 años hemos estado aislados. Veamos el sector privado. El sector privado tiene el comité de TICS de la Asociación Nacional de Industrias, el comité de Internet de Amcha, el comité de TICS de la Cámara de Comercio de Lima, APsoft que es la asociación de software, APSOL que es la asociación de software libre, APComputo que es la asociación de ensambladores, integradores de computadoras privadas, importadores, si quieren así, y AB que son los de marketing online, portales, tienen a los que ven seguridad de la información ISA, ISACA y en realidad lo que tienen es una amplia dispersión sin contar a los de telecomunicaciones que se nuclean en AFIN que es su propio núcleo que es más bien dedicado al tema de todos los que son inversores públicos en el Perú. O sea, al menos tienen unos 10 organismos privados para el tema de TICS. No hay un ente articulador de los entes privados. Entonces, cuando sale un tema de un privado tiene que estar buscando cuál es su posible enlace para poder tratar de ir conjunto. ¿Qué es lo que hace cada uno de los organismos privados? Ir y buscar a su mejor aliado. A pesar de que busca Produce porque es donde tiene más enlace para poder aportar. AFIN busca al Ministerio de Transporte de Comunicaciones. Los de la Cámara de Comercio de Lima como están más metidos en el día a día del comercio entre Mincetur y Produce. Los que ven el tema de software libre están más ligados hacia las áreas gubernamentales. Los que ven seguridad más ligados a ONG. No hay una institucionalización privada. Es decir, el problema no es la falta de institucionalización en el Estado. El problema es la falta de institucionalización en todo el conjunto de actores que no tienen una coordinación ni siquiera la más básica. Ni siquiera la de estos son nuestros cinco puntos básicos de coordinación desde sociedad civil, desde el sector privado, desde la academia. Igual, la dispersión en los temas de la academia es bastante clara. Cuando enfocamos al sector público tenemos otra dispersión. Tenemos dispersión por temas funcionales, por temas de alcance. ONG tiene un alcance práctico que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Su tema de enfoque es gobierno electrónico. Pero si quieren ver comercio electrónico no es la ONG. Si quieren ver protección de datos personales es el Ministerio de Justicia. Si quieren ver acceso a la información pública no hay autoridad de acceso a la información pública en el Perú. Con lo cual es todo sin ninguno. En teoría algo tiene que ver la SGP. La SGP ve de otro lado modernización del Estado que no es necesariamente gobierno electrónico sino ve más fundamentalmente Open Data. Quieren ver Alianza del Pacífico lo ve Producción lo ve Cancillería. Quieren ver Relaciones Internacionales lo ve Cancillería. Quieren ver Infraestructura lo ve solamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Historias Médicas Electrónica lo ve Minsa. Y así todo está disperso. ¿Quién es el ente articulador? No estoy diciendo el ente jefe ni la oficina que encarga todo y quien tiene no. ¿Quién es el ente que se dedique a articular esfuerzos? El que puede. Ha terminado haciéndolo de facto el CNC. ¿Por qué? Porque el CNC tiene el apoyo del Ministerio de Economía y todo el mundo sabe que quien tiene el Ministerio de Economía maneja el país. De facto el CNC termina siendo el que está haciendo las cosas. En buena hora que está haciendo algunas cosas interesantes. El informe de apoyo un dato que Maritza y la Ministra Castañón se les pasó a mencionar no es solamente de apoyo. Ese es el informe de CATS del año contratado por el gobierno peruano por el CNC para una institucionalización. Es el informe del CNC de los últimos cinco años de institucionalización apoyo lo que hizo es además si es importante señalar que toma los gráficos y cita las fuentes. Y también está en la bibliografía del documento. Entonces no es un invento ni de Microsoft ni de apoyo. Es un trabajo que se ha venido haciendo con sociedad civil con sector privado con academia desde el CNC. Y eso también es importante porque ese producto que va a dejar el CNC en tres meses entre quien entre gobernar debería tomarle y darle una continuidad para hacer una política de Estado. El modelo que ha tomado la CNC es la creación de una agencia de sociedad de la información. No una agencia de gobierno electrónico, no una agencia de economía digital, no una agencia del tema TIC, sino una agencia de sociedad de la información que tiene una trascendencia mayor basado en el modelo multi-stakeholder. Si es así, estos esfuerzos de largo plazo deberían estar inmersos en las políticas de Estado. ¿Dónde se ven reflejadas las políticas de Estado? en el Acuerdo Nacional. Cuando uno va al Acuerdo Nacional y busca la sección TIC, Internet, Social e Información, Digitalización, Economía Digital o algo similar, la respuesta es que no lo va a encontrar. Mienta. Cuando entran a la sección de Agricultura, hay una línea que dice para mejorar los productos agrícolas vamos a usar tecnología de la información. y esa es la única referencia en el Acuerdo Nacional al uso de tecnología. Hay que ser sinceros y transparentes, no podemos negar la información de lo que ya está escrito. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? En esencia, que ningún gobierno le ha interesado el tema de sociedad de la información. Y no porque no tengan una visión política curiosa, si ustedes han escuchado la campaña política de estas elecciones, ¿cuántos candidatos hablaban del tema, no de temas digitales, del tema de creación de una institucionalización? ¿O de una economía basada en TICS? ¿De una manera aislada? ¿Alguno que otro ha mencionado? Creo que lo puedo decir, ¿no? Lourdes Flores creo que era la que más hablaba de temas digitales y ni siquiera era candidata a la presidencia y tampoco bueno. Este enfoque de que el Estado no tiene una visión sobre el tema es culpa de nosotros. Es culpa de la sociedad civil, es culpa de la red científica peruana, es culpa del sector privado. ¿Y por qué es nuestra culpa? La red científica peruana en el año 94 desarrolla la primera cabina pública de Internet, un sistema de utilización masificada del uso de Internet. Esto permitía que en una conexión relativamente rápida, una conexión, hubiera múltiples máquinas y todos se conectaran por un valor relativamente pequeño. En modelo, la red científica peruana solo tuvo una cabina pública. Pero todos los jueves durante cinco años dictó la misma charla de cómo crear una cabina pública. Una línea dedicada, conseguir computadoras, se dedicó a enseñar. El resultado es que a finales del año 90, a finales de los 90, habían 20.000 cabinas públicas. En este momento hay 90.000 cabinas públicas. De cayendo. Eso significó que la gente se conectara por cabinas públicas. Que el Estado no se preocupara de desarrollar infraestructura de internet porque ya todo el mundo estaba conectado. Porque las estadísticas decían que la gente estaba conectada. Entonces, el Estado peruano era como este tipo que vive al lado de un río donde hay un montón de peces. Lo único que tenía que hacer era extender la mano, sacar un pez y hacer un ceviche. Y si quería tomar agua, tomaba el agua del río. No se preocupó por el tema de internet porque los privados, todas las cabinas públicas, son esfuerzos de pymes, son pequeños negocios tener un taxi o tener una bodega, se dedicaron a ese enfoque. Cuando el Estado comienza a darse cuenta que lo que pasaba era que necesitaba desplegar infraestructura para otras cosas, es que comienza todo el tema de banda ancha. El tema de banda ancha comienza en el gobierno anterior, comienza en el año 2008 con un grupo de trabajo para el tema de banda ancha. Al inicio de este gobierno, el congresista Mesías Guevara saca la ley de banda ancha que se mezcla lo que ya se había hecho el grupo de trabajo con la ley. Y sale la reglamentación de banda ancha. Ahorita está en licitación, ya se ha terminado de licitar y comienzan los despliegues y las entregas en un mes, en teoría. Se va a terminar el despliegue y las entregas a finales del 2017. Es decir, no es que en mayo vamos a tener una dorsal de fibra óptica. Vamos a tener el inicio de la entrega que además lo que entrega es un punto en un lugar específico. Falta la última milla, que es todo el despliegue posterior que van a tener que hacer. Es decir, falta bastante. Pero que se ha hecho, se ha hecho. Cuando el Estado comienza a darse cuenta de que la infraestructura es relevante, comienzan a aparecer los otros temas de agenda. Desarrollo de capacidades por un lado, desarrollo de contenidos por el otro y utilización de la conectividad para algo más que para mandar mensajes por WhatsApp. Y en ese momento estamos. Estamos en un momento en que el Estado se dio cuenta que era un tema relevante, que la CNC, el Consejo de Competitividad, se dio un cuenta relevante por algo sumamente sencillo. Ven los indicadores entre el año 2006 y el año 2011 de competitividad y el Perú subió un montón en competitividad. ¿Y por qué subió un montón en competitividad? Porque teníamos materias primas exportando a muy buenos precios, se bajaron temas de desarrollo, tiempo de constitución de empresas, se hicieron muchas. limpieza de barreras burocráticas. Pero los indicadores de TIC se fueron hasta abajo. Si hubieran imaginado que en el año 2006 en el gobierno anterior hubieran comenzado a crecer los indicadores de TIC, ¿dónde estuviéramos ahora en tema de competitividad? Es decir, no es un problema de este gobierno, es un problema de los gobiernos en los últimos 25 años. Todos. Todos han tenido la misma falla estructural de decir, esto no es un tema relevante. Y no es un tema relevante porque no lo veían. Entonces, por eso el Consejo Nacional de Competitividad ha comenzado a trabajar. Y concluyo con dos ideas finales. Primera, diciembre del año pasado cuando se estaba presentando el avance del plan de competitividad al 2018, se dijo que la tarea fundamental en materia de TIC para el tema de crecimiento del país era la creación de una agencia de sociedad de la información. De manera explícita, el Ministerio de Economía dijo explícitamente que la institucionalización y la creación de una agencia era necesaria para poder seguir compitiendo. Eso va acumulado con un informe del CEN de la Sociedad Nacional de Industria que se pierdan 1.500 millones de dólares año por la falta de tener una institucionalidad y una institución responsable. Y lo último es que el tema de institucionalización no es una tarea de la Ministra Castañón y voy a hacer así de directo no es un problema del Estado el Estado también tiene que hacer lo suyo el problema es dónde estamos nosotros dónde está la sociedad civil el sector privado la academia los partidos políticos los que somos los actores que debemos presionar al Estado para que funcionen las cosas porque si bien el Estado lo podemos decir que no hizo las tareas la pregunta que tenemos que tenernos es ¿y nosotros qué hicimos para que ese espacio no existiera? Gracias. Hola, ¿cómo están? En primer lugar quiero agradecer por haberse quedado hasta el último mi nombre es Carlos Guerrero soy de la ONG Pierderecho y en mi intervención quisiera hacer una pequeña reflexión con respecto a la gobernanza de Internet entendido como espacio en el que nos encontramos en este momento en este foro muchos términos se han repetido a lo largo de este día gobernanza foro de gobernanza de Internet stakeholder partes interesadas en el desarrollo de Internet pero de alguna manera siento que esos términos para algunas personas no pueden quedar suficientemente claros o incluso son etéreos ¿qué cosa es stakeholder? ¿qué es gobernanza? si queremos aterrizar y eso es una lucha que debemos llevar constantemente es aterrizar estos términos para que las personas de a pie para las personas que no son técnicos de la sociedad civil puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza de Internet a qué nos referimos con multi-stakeholders en principio en principio la gobernanza viene aparejada ese término de stakeholder que no es sino la participación de todas aquellas partes que están interesadas en el desarrollo en la evolución en el uso de Internet ¿y quiénes son esas partes? ¿quiénes son esos multi-stakeholders de los que nos han estado hablando durante todo este día? pues somos todos los gobiernos que en principio tienen esta facultad de regular lo que se hace en Internet de crear regulaciones con respecto a las nuevas tecnologías pero también las empresas privadas que realizan innovación y desarrollo dentro de Internet tenemos Google Facebook Whatsapp por usar a las empresas por mencionar a las empresas más conocidas ¿quiénes más están? la academia que realiza investigación con respecto a los comportamientos que se dan en este entorno y finalmente la sociedad civil los usuarios finales quienes hacemos uso masivo de estas tecnologías cuando nos referimos a multi-stakeholder gobernanza de Internet debe entenderse como que todas las personas que estamos involucradas con el uso el desarrollo o la regulación de Internet debemos participar de espacios en donde nos podamos comunicar de forma horizontal sobre las preocupaciones que tenemos con respecto al desarrollo de esta tecnología y allí viene el término clave que es foro de gobernanza ¿qué es un foro de gobernanza? un foro de gobernanza es un espacio en el que estos multi-stakeholders de los cuales ya he comentado pueden sentarse en pie de igualdad a poder conversar sobre los temas que les parecen relevantes para el desarrollo de esta tecnología ahora como muy bien han señalado este panel es cierto el modelo implica que las partes se sienten en pie de igualdad para poder conversar ahora eso no quiere decir que estas partes fuera del debate que se ve en el foro sean iguales por supuesto no es igual la intervención del representante de una empresa privada o de un gobierno que finalmente tiene un mayor peso de decisión con respecto a lo que ocurre en internet que lo que hace es un usuario final sin embargo la idea de tener estos espacios estos foros sirven no solo para conectar estas dos personas que quizás no solo no se conocen sino de las cuales no conocen cuáles son las inquietudes de cada uno de ellos sino también para poder formar grupos de interés que puedan llevar a través de mecanismos legales los pedidos desde la sociedad civil desde las empresas a los gobiernos y viceversa quisiera mencionar algunos espacios donde se puede dar donde se da efectivamente esta práctica voy a ir de abajo de arriba hacia abajo está el foro de gobernanza internet que es el foro global que tiene apoyo de las Naciones Unidas este año va a ser la reunión en noviembre en Guadalajara México es un espacio abierto en el que cualquiera puede acudir la entrada es libre y de la misma forma que se está dando aquí se da la oportunidad de que el usuario final pueda hacerle una pregunta al representante de Facebook o al representante de su gobierno que esté dentro de esta discusión más abajo está el Agai GF que es un espacio regional dentro de América Latina donde también podemos participar y en donde de una forma u otra todas las partes interesadas pueden unificar criterios no ponerse de acuerdo no generar consensos pero sí unificar criterios con respecto a cuáles son las principales preocupaciones que hay con respecto al desarrollo de internet y finalmente tenemos el nivel de foros locales que es como en el que estamos en este momento que se dan no solo en el Perú sino también en toda Latinoamérica en mi opinión son espacios importantes para que las personas que tienen algún interés dentro del desarrollo de internet o que quieren saber más o que son usuarios que están comprometidos con la información con respecto a la tecnología que usan acuden para poder satisfacer esta necesidad de información en la que yo creo que esta narrativa de que la tecnología es de difícil uso es oscura solo debe ser dejada a los abogados a los ingenieros a la gente técnica es una narrativa equivocada el uso de la tecnología no es difícil entender los procesos mediante los cuales se produce se genera y se utiliza no es complicado como más temprano hicieron un ejemplo si se le enseña el uso de ciertas herramientas tecnológicas a una persona mayor que nació cuando esas tecnologías ni siquiera estaban en pensamiento y se apropió de la tecnología y a través de ella se empoderó y satisfizo una necesidad que en ese momento tenía entonces creo que esta narrativa de que solamente deben estar los técnicos todos los abogados la gente entendía en tecnologías es algo que deberíamos desterrar porque no es cierto ahora dirigido a los técnicos ¿qué espacios se puede utilizar para poder conversar con respecto a las partes técnicas del desarrollo de internet a los protocolos a los dispositivos de seguridad me gustaría mencionar algunas LACNIC que me parece si es que no ha sido ya va a ser dentro de un mes en La Habana, Cuba no son espacios que están lejanos a nuestra realidad me parece que LACNIC se desarrolló en el Perú el año pasado en Lima tienen espacios como los encuentros de ICANN donde se discute el desarrollo de internet también a un nivel más técnico que lo que se desarrolla en el foro y finalmente tienen el AETF que es un espacio donde se juntan la mayoría de técnicos para poder discutir protocolos para desarrollar internet de hecho el último ha sido en Buenos Aires y es un evento mundial entonces son espacios muy cercanos donde las personas pueden acercarse dependiendo del interés que tengan y del sector con el cual se sientan identificados y son espacios libres donde pueden acudir para poder satisfacer su necesidad de información o para poder compenetrarse dentro de la comunidad que se gestan en estos espacios lo siguiente que quiero mencionar es cómo se construyen estos espacios no ya como un foro sino como espacios permanentes de diálogo me parece que en el gobierno queda bastante claro hay espacios definidos para cierto tipo de temas como por ejemplo la autoridad de protección de datos el ministerio de transportes y comunicaciones de copi que cada uno nuclea espacios donde los técnicos o los actores relevantes dentro de este stakeholder que es el gobierno pueden debatir cuáles son las políticas o regulaciones que se deberían aplicar que finalmente son las que más peso tienen dentro del ecosistema de internet otro espacio que es donde se mueven los privados que es donde me parece que están más organizados es el stakeholder más organizado el de los privados que se unen en cámaras de comercio en grupos afines que representan por ejemplo a las compañías de telecomunicación y finalmente y en esto quiero hacer un poco de autocrítica la sociedad civil de alguna manera todavía sigue trabajando en construir espacios permanentes de diálogo donde podamos conocernos donde podamos discutir los temas que son de nuestro interés desde el lado de NGP de derecho hemos llevado una serie de eventos mensualmente hacemos conversatorios como el uno que hacemos mensualmente que es conexiones para poder llevar estos temas tecnológicos que quizás a las personas les parecen muy lejanos como drone regulación de derechos de autor para acercarlos a esas personas y para poder discutir con ellos con respecto a cuáles son las consecuencias del uso de la tecnología en la vida diaria que es finalmente lo que queremos hacer otros espacios que está aquí que es AISOC Perú donde también las personas pueden acudir pueden afiliarse para poder ser más las personas que estamos activas porque yo no creo que haya una falta de interés creo que lo que hay es una falta de información con respecto a los espacios donde podemos participar finalmente ¿cómo se han enterado ustedes de que existía este foro y que podían participar sin tener que pagar o sin tener que ser afiliados de alguna organización? creo que hay muchas más personas interesadas en participar en este foro que sin embargo no han sido alcanzadas por la convocatoria entonces la idea es que este tipo de eventos se pueda seguir replicando para poder tener más personas que no solo sean interesadas en algo específico sino en conocer en general cómo funcionan las nuevas tecnologías finalmente para concluir quiero comentar que todo este tema de la gobernanza es en cierta medida un tema de evangelización quizás cuando salgan de aquí van a poder saber un poquito más de lo que sabían antes de entrar y la idea es que si es que han encontrado esos espacios de interés han satisfecho alguna duda o han conocido a alguien que de alguna otra manera no pudieran haber conocido para poder consultar con respecto a los temas que son de su interés expanden la idea indiquen a personas técnicas no técnicas o interesadas de alguna forma en estos espacios que puedan participar quería hacer una pregunta ya terminando ¿cuántas personas aquí son menores de 25 años? ¿pueden levantar la mano? no, en un rango etario de hecho me sorprende que sean varios quiero dejar quiero terminar mi intervención con esta reflexión normalmente cuando asisto a espacios donde se debaten estos temas bueno, yo tengo 25 años hay muy pocas personas de mi edad o menores que yo que estén en esos debates ni siquiera como panel sino como personas que intervienen que están interesadas yo no creo por falta de interés sino por falta de oportunidades y por falta de espacios entonces deberíamos irnos de este foro con la idea de qué estamos haciendo para interesar a más personas de los diferentes stakeholders en participar de este tipo de espacios no solo el foro de gobernanza de internet del Perú sino también por qué no del foro de gobernanza de internet global y otros espacios regionales donde se puede discutir estos temas bueno, gracias parece que tengo el sitio que en un principio Eric había pensado obtener y es un sitio muy privilegiado porque todo el mundo está atento a que acabe entonces y lo más pronto posible así que vamos a vamos a un poco ponerle empuje a esto así como hubo una consulta sobre el tema de AES quisiera consultarles ¿quién está ligado en la sala al nivel o sea al área tecnológica o sea informática computación ingeniería ok ya interesante y como formación o sea que sea de formación o sea de la parte de o sea de carrera voy a acompañar ok ok ahí viene un poco el tema muchas veces somos o muy ingenieros o muy economistas o muy abogados y creo que es algo importante el modelo que se está viviendo ahora y justamente internet es uno de los fieles reflejos de la sociedad es digitalizar una realidad pero creo que si bien subimos lo real a lo digital también lo digital lo vamos a tener que bajar es como necesidad yendo hacia ese punto comparto totalmente que el tema es multi-stakeholder pero a su vez es fascinante les digo es fascinante incorporar ese multi-stakeholder de cierta medida dentro de cada uno de nosotros ¿a qué me refiero? que muchas veces cuando hablas viendo el que sigue por favor bueno el anterior viene el tema de armar cómo armamos este muñeco cómo armamos este propósito entonces ahí tenemos un cubo entonces muchas veces voy a ponerse el tema de multi-stakeholder y de gobernanza bajo el tema de que hablemos con un ciego un mudo digamos alguien que no puede oler etcétera entonces uno lamerá el cubo y dirá que es dulce y el otro que solo tiene el sentido del tacto dirá no eso no es dulce es pesado y el otro dirá no ni es dulce ni es pesado porque carece tal vez de los otros sentidos y dice bueno es rojo entonces muchas veces tenemos un sesgo demasiado marcado que limita nuestra gobernanza o sea nuestra capacidad de poder incorporarnos y poder incorporar quienes nos rodean porque decimos que es de un modo como nosotros lo percibimos les doy un corto ejemplo yo tuve la oportunidad de pasar de ingeniería mecánica mecánica eléctrica electrónica fui paseando mientras tanto hacia la primera etapa de mi formación y terminé en sistemas pero antes de eso me formé un poco en psicoanálisis y después de eso me formé en educación y en periodismo entonces me refería un poco a que incorporemos un poco de repente la formación que hemos tenido hacia ser especialistas o a poder de cierto modo diversificar que es enlazar a veces otros conocimientos al que tenemos como formación vertical o estructural entonces va el tema justamente de compartir experiencias y tratar de darles una forma pero más inclusiva entonces el tema de educación es básico totalmente fundamental y no solo a nivel digamos de que lo podemos aplicar como una gobernanza de internet sino como formar una sociedad más culta una sociedad más desarrollada y una sociedad que internet se vuelva ese espacio que compartan nuestros ideales y nos haga mejores cada día ¿no? entonces ok voy a plantearles algunos retos y luego seguir rápidamente por el tema de la hora en fin uno de los grandes factores que a veces está digamos trabajando es el tema de gobierno el gobierno que está haciendo el gobierno cómo va a llegar a que mejoremos en tasas internacionales etcétera indicadores en fin uno de los factores que digamos como Capeti que somos un gremio TIC estamos trabajando es un en un comité de normas técnicas en telecomunicaciones con INACAL que es lo que antes era INDECOPI para el tema de normas técnicas ¿cuál es la gran preocupación digamos y por qué participar en este tema de telecomunicaciones? viene o sea ya no tenemos un mundo igual al que teníamos hace muchos años antes teníamos una computadora y solo teníamos una computadora ¿no? ahora tenemos que conectar el mundo y ¿cómo lo vamos a conectar? ¿con cuál de los enchufes? o sea lo vamos a complicar ¿no? entonces viene el tema que justamente vienen los aparatos inteligentes viene el internet y las cosas pero las cosas o sea ¿cómo las vamos a conectar? posiblemente con un solo enchufe porque ahora hay power over internet o sea la energía viene a través del cable de internet entonces no vamos a tener 3, 4, 5 conectores vamos a tener uno y justamente viene el poder sobre internet así como viene la energía sobre el cable viene el poder sobre internet entonces tenemos que tener como una visión a futuro el inmenso cambio que también por parte de la sociedad va a no solo entender sino en el tema de construcción de una infraestructura privada que nos permita soportar porque comenzamos a traer equipos inteligentes y ahora decimos por donde lo enchufamos o simplemente como decir traemos un televisor inmenso a colores y todo y de repente no tenemos la capacidad más que de verlo en blanco y negro entonces tenemos que ir viendo hacia futuro y este comité de normalización que estamos trabajando estamos viendo temas de cableado estructurado conectividad y temas que tienen que ver con el ministerio de vivienda y otros porque ahí se va a presentar un gran problema ahora entrando un poco en otros aspectos vemos el tema de cuello de botella cuando fabricamos tecnología nosotros manejamos el tema de hardware manejamos la industria de software y manejamos la industria de telecomunicaciones entonces viene dentro de eso hay temas diversos como contenidos videojuegos en fin entonces dentro de eso tenemos un gran tema que es si toda la infraestructura tecnológica vamos a tener que ponerle servidores en el extranjero o vamos a tener que contentarnos con fabricar algo que pueda funcionar acá adentro porque de repente vamos a tener un inmenso cuello de botella y a donde íbamos un poco la diferencia entre cuán seguros estamos correcto que es un tema que no se está trabajando también mucho y cuán confiable es lo que estamos haciendo entonces para ahí viene también la aplicación de normas técnicas desarrollo de una educación en una normatividad ya existente existen normas ISO sobre seguridad existen normas ISO sobre desarrollo de software que no se están aplicando con la debida interés y viene el tema de seguridad como les decía si nosotros estamos publicando estamos haciendo algo sobre internet o si básicamente también hay el riesgo de que nos estén mirando continuamente y tengamos una exposición que pueda ser un poco de ahí este quisiera que veamos un poco este es un un cuadro que hice el año pasado podemos ver el cuánto pagamos acá y cuánto obtenemos obteníamos en cuanto a velocidad darles un par de números nada más 129 soles por 5 megas estamos hablando de internet fijo mientras que 118 soles por 20 megas en México entonces tenemos que tener reglas similares si queremos ser competitivos cómo vamos a poder competir con países extranjeros donde esto se convierte en un cuello de botella entonces ese es un punto también que tenemos que tener muy presente ahí viene el cuadro donde podemos ver que en el año pasado dentro de ese cuadro teníamos el internet más caro y el más lento de la región entonces son temas que son bastante preocupantes porque si vamos a trabajar temas de tecnología los vamos a tener que montar en esas carreteras y si esas carreteras no funcionan o tenemos esto como una barrera de entrada o barrera productiva nuestra compatibilidad también va a caer mucho dándole a otros temas el tema de educación como le decía es básico tener un roce con el tema tecnológico en el empresarial y el de la sociedad misma todos tenemos que educarnos a diferente nivel y existen muchas barreras que pueden ser en algunos casos fantasma como acceso o como wifi o conectividad fija y por qué no Wimax o sea tenemos tres o cuatro cinco o siete internets en nuestro celular en nuestro móvil en nuestra tablet de nuestra casa en nuestra oficina etcétera etcétera y por qué no trabajamos un tema de Wimax donde tenemos una clave un internet y un proveedor o varios porque también tendría que ver el tema de paso de un proveedor a otro si es que no estamos acorde con eso hay otras que tienen que ver también en el tema de internet aunque no les parezca muy muy marcado el tema de idioma quienes desarrollan software son políglotas saben Java saben Python saben o sea te comienzan a hablar en cinco o seis idiomas pero inglés no entonces esa es una barrera muy grande ¿por qué? porque quienes saben inglés o francés que conozco a varios están trabajando y haciéndole trabajo y de vez en cuando van a coordinar con la casa matriz a Europa a Estados Unidos y a otros países a Australia porque saben otro idioma y ganan lo que lo que pagan allá y ven acá y vivimos rico vivimos felices ¿no? y con un buen ingreso lo cual es un tema de teletrabajo manifiesto real muy productivo y competitivo y el tema del idioma es básico otros temas que sí habría que tomar en cuenta ya para ir cerrando mi presentación es el tema de gobierno en la medida que hay muchas cosas muy efectivas pero que se quedan en el camino por ejemplo ustedes vayan a cualquier institución pública estamos totalmente identificados con el DNI salen a pantalla nos miran posiblemente en 3D pero para cerrar el trámite nos piden su fotocopia de DNI con lo cual hemos regresado a 10 años atrás o 20 y simplemente no funcionó toda la inversión en tecnología porque no se cambió tal vez el Tupa ¿no? y dice el Tupa me pide que le solicite el DNI en físico otro tema se lanzó una cosa muy importante que fue el tema del trámite que no sirve o el trámite innecesario no recuerdo bien el nombre y ahí se quedó nunca se trajo nada como resultado final entonces tenemos que trabajar yo creo con mucha fuerza el tema de multi-stakeholder el tema de nosotros mismos tener otro horizonte u otra visión que pueda ser compartida y la escala se estuvo hablando en anteriores depositores sobre el tema de escala en la anterior mesa es súper importante por el tema de internacionalización acá tenemos un gran mercado no hay duda de eso ¿no? pero tenemos que hacerlo más accesible más digerible más humano y por el otro lado porque ahí vamos a tener un cliente para a quien le vamos a poder brindar tecnología y a quien vamos a poder darle el empoderamiento para que mejore su productividad temas como déjenme ver software libre que se trató es importante el tema de software libre pero nosotros vemos más importante el tema de desarrollo tecnológico lo hagas en la plataforma que lo hagas eso es algo bastante importante y en cuanto a los incentivos tributarios a veces también vienen problemas muy marcados porque te dicen te devuelvo el 175% de tu renta pero cuando tú llegas a fin de año ya pagaste toda la renta adelantada no dices lo voy a descontar el próximo año no, no vas a descontar nada vas a tener que esperar no sé cuánto tiempo posiblemente y de repente previa auditoría para que te hagan esa devolución sobre la inversión en tecnología malo no es un poquito podríamos manejarlo más simple tal vez como una deducción mensual que acelera agilice esto entonces la tarea es de todos felicitar a los organizadores y creo que es un compromiso que debemos asumir cada uno saliendo de esta sala y que también es lo que nos ha traído el día de hoy muchas gracias gracias Paul abrimos el micrófono para el público el que quiera tener alguna pregunta o alguna apreciación hola a todos a mí me llama bastante la atención o sea venir aquí a escucharlos escuchar a bastantes personas personas que no siguen lo que uno hace o sea como carrera como estudiante luego como practicante y demás cosas y a mí me llama mucho la atención porque yo hace poco por ejemplo encontré en Whatsapp y apareció esta actualización de que había una ya existe el end to end encryption en el Whatsapp con algunos chats entonces yo me emocioné lo puse en Twitter y a los 5 segundos una amiga me dijo escúchame ¿qué significa eso? no entiendo nada y es creo que algo que me pasa tipo todo el tiempo con todas las personas que hablo y me dicen no entiendo lo que me estás diciendo o sea tradúceme al castellano lo que me estás hablando y cuando les empiezo a contar lo siguiente es oye que genial que pase esto y empiezan las preguntas y empiezan todas estas cosas y son gente como bien hizo la pregunta Carlos Guerrero son personas de como que 24 o 23 años que están pensando y dicen oye sí me parece bien que esta aplicación haga esto me parece bien que tenga seguridad en mis datos en tal página y luego yo también empecé a hablar con personas que usan por ejemplo el aplicativo hace rato estuvimos con alguien de Uber y empecé a preguntar como que estos taxistas que usan Easy Taxi usan Taxi Bit y también tienen opinión o sea también dice oye este aplicativo me sirve un montón hay un montón de carreras afuera y hablé con personas que no usan el aplicativo y también tienen opinión entonces yo siento que la población tiene algo que decir el único problema acá es que no hay donde lo digan o sea no hay cómo lo dicen no hay el lenguaje exacto en el cual ellos puedan hablar y eso a mí me preocupa como persona como ciudadana ¿qué pasó hace poco? nosotros tuvimos bueno Hiperderecho que hace un montón de actividades y todo eso y está bastante dinámico en este sentido tuvo una bueno yo un día para que esté Raquel Gato que me acuerdo conversó sobre Internet Society y todo lo demás yo emocioné me inscribí y eso fue tipo el 9 de noviembre recién 26 de marzo me dijeron estás inscrita en el capítulo y como que son varios meses y no hay nada durante varios meses y tú estás como que ok y yo espero que haga algo en Internet Society pero no hay nada las personas más o menos tipo de mi edad o menores viven al instante o sea las respuestas son al instante lo que buscan es rápido y si uno se demora en las institucionalidades si nos quedamos pegados en que necesitamos tener más instituciones necesitamos tener más oficinas sí es importante tener oficinas pero si a eso le vamos a adherir más burocracia más tiempos más trámites o sea esto no va a funcionar creo que es bastante conocido que bueno el término esto de millennials y todas estas cosas que se quitan al toque de la chamba ¿por qué se quitan al toque de la chamba? porque se aburren es igual si no les das una respuesta rápida a personas jóvenes que sí tienen opinión sobre esto no van a entrar a discutir sobre este tema y se van a quedar en el olvido y creo que es una buena parte de la población y si hablamos de empresas es una buena parte de la clientela que necesita ser escuchada yo como persona realmente felicito que hiper derecho y muchas personas más porque sé que esto ha sido todo un trabajo conjunto hayan puesto en pie lo que está sucediendo y como bueno ya se empezó a hablar yo creo que esto es una oportunidad para que todos saliendo de aquí podamos hablar con con que explicarle por lo menos a mamá o a tu hermano y decirle oye sabes que he estado en un foro y mira que se están haciendo tales iniciativas mira que hay una oficina mira que los diplomáticos están siendo ahora entrenados en este en este tipo de cosas que me parece súper genial porque tengo muchos amigos que por ejemplo así para ser bastante precisos en un en algo pequeño estuve muy metida en temas de modelo Naciones Unidas y tratar de meter el tema de modelo Naciones Unidas que es el debate sobre crisis económica sobre guerra sobre mil temas a estudiantes de colegio ¿cómo tú llegas a conectar a estudiantes de colegio? la asociación a la que pertenezco logramos hacer eso y si nosotros como estudiantes logramos hacer eso ¿cómo todas estas personas que están acá rodeadas y que han estado todo el día ¿cómo no podrían ellos también acercarse a la población jóvenes que necesitan también tener una voz y un voto para poder hablar sobre estos temas? yo creo que todos estamos en la capacidad y parte de uno y de verdad como que gracias porque existe un foro donde podemos hablar eso es todo que sí que al igual pienso de la misma manera que como comentó Carlos también los espacios digamos de conversación sobre esos temas de internet son reducidos o sea muchos de nosotros que trabajamos en comunidades o sociedad civil intentamos poco a poco abrir los espacios pero sí siempre hay limitaciones o sea si es complicado llegar a un público no es que no sea porque o sea derecho lleva haciendo un trabajo de tres años probablemente Eric lleve muchos años más trabajando yo también lo hago de alguna manera pero sí es limitado todavía o sea hay personas a las que le dices oye el gobierno te está espiando o está leyendo tu información o Estados Unidos quiere hacer big data con todos tus mensajes de Whatsapp y como que empieza un tema digamos no sé si se vuelve gracioso probablemente somos poca la población de repente entre jóvenes probablemente que estemos como que comprometidos o de alguna manera preocupados por lo que se sucede en internet y lo escuché temprano también digamos como que internet es parte del mundo no digamos que son dos mundos pero siempre estamos hablando del mundo de internet entonces como que estamos en desacuerdo con nuestras propias ideas yo creo que internet si se mantiene como que de manera bastante independiente a lo que está sucediendo ahora en el mundo real digamos pero tenemos que sí empezar a preocuparnos por eso entonces yo creo que es deber de cada uno no solamente de nosotros invitar poder hablar y discutir incluso abrir más espacios porque justamente ese es el espíritu de una comunidad y siempre lo decíamos en Hack Hackers nosotros no somos digamos los únicos con posibilidades de hostear o avanzar con un evento de esto entonces yo creo y invito a cada uno de ustedes de que si alguno tiene la posibilidad o las ganas de querer hacerlo o sea conversen tal vez no hiperderecho tal vez no internet society no Hack Hackers va a organizarlo pero sí puedes conseguir el apoyo de ellos para poder digamos participar entonces esto de fomentar y la discusión y abrir espacios va a partir también de cada uno de nosotros gracias yo sí tengo una pregunta concretamente respecto a la idea de la agencia de sociedad de la información entiendo que ya no es la primera vez que alguien se le ocurre y hace tiempo que venimos conversando sobre el tema quisiera saber qué opinión o sea qué teoría tienen ustedes de por qué todavía no ha sucedido es que hay una auténtica apatía o es que hay una antiagenda que hay una agenda paralela a la que le conviene que esto no exista a la que le conviene que ese sector siga atomizado y desorganizado de repente saben algo bueno le devolvemos la palabra al panel hola yo también tengo una pregunta un poco en el espíritu de lo que comentaron nuestros compañeros y es efectivamente tal como mencionaron en la mesa la sobre existencia de instituciones que son actores de esta en este escenario puede complejizar llegar a consensos o llegar a acciones claras o incluso dilucidar el discurso para que llegue al público o al usuario final referido al internet mi pregunta sería cuál es según su perspectiva personal desde cada uno de sus campos cuál sería el escenario ideal donde este consenso se puede establecer quizás tomando como un punto de apoyo no teniendo este océano de instituciones sino tratar de centralizarlas en organismos un poco más bueno en menos organismos para que el discurso sea más fluido y menos lento o complejo como decía Paul que podamos llegar más rápido al entendimiento más claro de lo que era el cubo yo creo que todos cuando fuimos jóvenes pensamos que teníamos el monopolio del tiempo y del interés pero todo llega y el cliente llegará el tiempo en el que te darás cuenta que las immediate rewards los espacios donde tú recibes premios inmediatos no son los más adecuados las cosas hay que pensarlas y hay que trabajarlas y las instituciones que trascienden en el tiempo son aquellas que se trabajan y se piensan no creo que haya ninguna antiagenda de ningún tipo hay absoluta ignorancia hay indiferencia hay otras agendas más importantes no hay antiagenda me parece muy interesante todo esto escucharlos pero quiero recordarles algo que yo le escuché a Eric y a Rolando Toledo hace un tiempo atrás y como cuando todo esto empezaba ellos trasnochaban viendo o escuchando los debates de ICAN a través del internet y lo hacían porque eran dos personas a las que les interesaba conocer el proceso y ser parte de él y eso no ha cambiado todo todas las reuniones a las que asistimos aquí y afuera son transmitidas por internet entonces cuando existe real interés en un tema uno se conecta y lo entiende la cancillería está por editar un 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 glosario de términos empleados en internet para que por ejemplo si esta persona que no entiende la palabra encrypt puede entender lo que significa encrypt y eso vamos a hacer una edición y además la vamos a colgar en internet para que todo el mundo pueda acceder a ella todo yo les voy a contar una anécdota y creo que con esto voy a responder mucho lo que ustedes comentaban yo la gente de derecho y nuevas tecnologías ha tenido tres grandes etapas en los últimos 60 años una primera etapa que surge después de los 40 más o menos 40 o 50 que se llama informática jurídica para utilizar la tecnología para ofimática para ordenar files para hacer el día a día de ese viejo grupo son la mayoría de los maestros que hicieron los textos que comenzaron a trabajar el tema de derecho y tecnología esto más o menos ocurre hasta los 90 mediados de los 90 este grupo para América Latina se nuclea en un organismo que se llama FIAVI que tiene ya casi 30 años en el año 98 creamos la revista electrónica de derecho informático no era informática jurídica era derecho informático más enfocada en la mezcla antes que utilizar las herramientas en analizar qué pasaba con la tecnología era el momento que aparecía la web y otra cosa ese grupo se nucleó en una cosa que se llamó la red y luego se llamó alfa red el choque entre ambos comunidades fue sumamente dura y era un grupo de profesionales que venían de estar haciendo años de años informática jurídica que los creían los nerds de su generación de viejos profesores que llegaba un momento en que comenzaron a tener un prestigio llega todo este grupo de jovencitos con temas como web como comercio electrónico firma digitales a romperles todos los esquemas el momento clave de choque es en el año 2000 que además las comunidades se pelearon además literalmente jóvenes versus viejos en un evento en México donde a mí me dan la clausura y yo llevo como siempre vestido de jean y botas y no se me ocurre más brillante idea que decir miren el derecho informático es como yo un tipo de jean y botas abierto la mayoría de la gente eran jóvenes y no viejos acartonados de traje y corbata como eran los otros miembros de la mesa no solamente logré que la gente se riera sino hice que dos generaciones entraran en conflicto porque yo lideraba la generación más joven porque yo era el que lideraba la red nos costó muchos años en entender muchos años en entender no fue hasta el año perdón 2007 2008 en que había tanta valía en el trabajo que habían hecho los viejos maestros en el tema informática jurídica con sus limitaciones de la visión que ellos tenían como ellos entender que lo que nosotros traíamos no rompía su trabajo sino lo complementaba ese ejercicio complejo es el que pasa con los temas de gobernanza de internet son dos generaciones de ciencia política y de tecnología enfrentadas hay gente que ha llegado al mundo de internet el tema de gobernanza el tema de gobernanza tiene que va a ser 10 años poco más poco menos desde la UICIS pero hay gente que venía haciendo gobernanza de tecnología de comunicaciones de telecomunicaciones hacía 50 60 años que son toda la gente de la UIT la gente de la UIT durante mucho tiempo se enfrentaba con lo de ICAN con lo del sistema de nombre, dominio y número IP porque eran dos visiones generacionales diferentes sobre lo mismo y no ha sido hasta que ambas comunidades han entrado en un diálogo un diálogo que ha costado años de discusiones países en conflicto debates paradas de la mesa cerradas y portazos o sea de todo tipo y no les cuento el debate entre la comunidad propia e intelectual y el debate y los de nombre dominio que es otro mundo hasta que entendimos todos que éramos parte del mismo problema comparto con la ministra Castañón de que no hay una antiagenda es simplemente nuestro país es el modelo de nuestro país lo que nos tocó vivir la culpa de la RCP de haber tenido su sexful de haber tenido éxito en haber diseñado un sistema de cabina pública que todo el mundo estudia el sistema de cabina pública del Perú lo han intentado reproducir en Brasil lo han intentado reproducir en el África lo han intentado reproducir en el Salvador y no ha funcionado porque las realidades sociales son diferentes entonces ese éxito que tuvieron algunos en hacer las cosas bien no es un handicap tenemos que utilizarlo para poderlo funcionar mejor y no es una cuestión de jóvenes versus viejos hace un momento Cucho comentabas el tema del Whatsapp y como Estados Unidos nos puede intentar hacer Big Data o lo intenta o lo hace tu nombre es perdona sí Verónica usa Whatsapp a ella no le preocupa el mismo problema que a ti siendo generacionalmente similares a ella le interesa estar en contacto con sus amigos y su colega y su familia porque la herramienta es gratis no se hacen las otras preguntas que tú si te haces pero para ti probablemente esos temas son relevantes pero los problemas de ella enfocados de relevancia no lo sean para ti entonces no hay respuesta única si pretendemos tener el foro el espacio la respuesta no existe de hecho el foro de gobernanza de internet se diseñó explícitamente para no tomar resoluciones de nada esa es la idea del foro con lo cual no es que deben existir pocas organizaciones debería existir tantas organizaciones como personas hay no se trata de que haya una voz se trata de que hayan todas las voces tengan la misma posibilidad de hablar el problema es que siempre terminamos en que no podemos invitar a todos que los espacios son pequeños que la conectividad no es para todos para eso existe internet para eso existe interés que me cuenten que hay no es que sean unas cuantas organizaciones es que sean todas las organizaciones no es que una oficina gubernamental no debe trabajar el tema todas deberían trabajar el tema pero debería haber algún mecanismo de coordinación yo no le llamo esa agencia yo creo en la agencia lo creo fervientemente porque lo he visto funcionar en Uruguay donde he sido parte del equipo lo he visto funcionar en México lo he visto funcionar en otros países a lo mejor el modelo aquí es seguir un ministerio yo no creo en ministerio porque se burocratiza a lo mejor el modelo es crear un onge irrepotenciado eso que lo decía la comunidad en un diálogo abierto mi posición en la agencia la posición de otra gente será otra no hay posiciones buenas y malas no es quien tiene la razón es como entre todos llegamos a algún sitio ahora si teniendo los espacios la gente no participa ¿qué hacemos? ¿esperamos a que participe o avanzamos? esa es la discusión bueno muchas gracias sí contestando la pregunta de Verónica en verdad ese tipo de conversatorios que estamos teniendo son espacios de convergencia sí que no son muy frecuentes en nuestro país dada la coyuntura bueno que han explicado pero por ejemplo yo te yo te yo te cuento una cosa si bien es cierto el tema de los diálogos de internet se se ve a nivel global a través de las reuniones de la ICAN cuyas transmisiones son remotas y que puedes ver las grabaciones grabadas yo te invito a participar los tercer lunes de cada mes en las reuniones de la CRALO que es la comunidad de los usuarios de internet en la reunión pasada por ejemplo tuvimos a la representante de la ICAN para el programa de becarios y de nuevos de nueva generación hablando sobre los requisitos como postular hablando de 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 un poco este espacio ¿no? para poder que más personas se integren que más personas puedan participar hemos tenido también varios resúmenes de las reuniones pasadas y este espacio es abierto este espacio es tuiteado este espacio se coloca en redes la participación básicamente son las personas enteradas en el tema pero yo te invito a participar a que pongas en el hashtag en el twitter de la CRALO y puedas enterarte y poder participar y hacer las preguntas porque este es un espacio libre que se pone en redes se pone en LinkedIn se pone en Facebook se pone en Twitter y en verdad este tipo de espacios de convergencias como los que ha propiciado hiperderecho y que los viene haciendo y también existen esfuerzos aislados deberían unirse es cierto pero también es un tema de como comunicaban los demás panelistas el tema de el tiempo los invitados en qué momento lo hacemos y con las diferentes agendas que todo el mundo maneja quizá podría resultar un poco complicado pero ya que estamos encajándonos y viendo el tema un poco más en fondo claro es la oportunidad para volver a relanzar replantear y todo ello ahora con relación al tema de que preguntaba de las de la sobreexistencia de las instituciones con relación a los trámites por ejemplo yo sí considero que debería más bien articularse unificarse que debería crearse uno solo para de una vez condensar hay trámites por ejemplo el tema de protección de datos y ministerio de justicia el tema de transferencia de acceso a la información le corresponde a cada entidad del estado pero claro es un tema que ya deberán plantearse organizar que deberán ver el nuevo gobierno para ver cómo se lleva a cabo por ejemplo hay trámites que nosotros podríamos tan sencillo simplificar desde ya se ha avanzado muchísimo la simplificación de trámites pero sí podría de una vez algunos trámites que son por ejemplo el tema de la expedición de fotocopias de las instituciones uno podría pagar por internet y tener la respuesta a su correo al correo que designa por ejemplo para ya no tener que estar yendo o pagando la sobretasa o que el Tupa dice esto o el Tupa dice el otro existen agentes existen reguladores por ejemplo como Citran que ni siquiera tienen un seguimiento de expedientes en línea entonces todo lo que es infraestructura de temas regulados por ejemplo de Citran o del APN la Autoridad Portaria Nacional no tienen ningún sistema de expedientes aún en línea y te traigo un ejemplo más este es por ejemplo un certificado de antecedentes español que te vale en toda la comunidad que se tramita por internet este certificado de antecedentes incluso tiene la postilla virtual y tú ingresas un código y te dice si tú quieres presentar para hacer un trámite en cualquiera de los estados solamente ingrésate ingrésate el código con la postilla electrónica y te va a valer este trámite lo hemos presentado ese certificado lo hemos presentado para un trámite en Perú y ha sido expedito ha sido validado totalmente y no hemos tenido ningún problema entonces podríamos ir también avanzando en este tipo de trámites que son sencillos pero que en verdad son tareas pendientes de que ya se encargarán bueno el nuevo gobierno de implementar y hacer una serie de revaluación a estos temas también no creo que exista un tema de agendas secretas o pendientes como lo indica la ministra y como lo indica también Eric no lo creo y si existiera bueno pero en todo caso y reiterando a tu a la invitación que te efectué hace un momento te invito a participar los tercer lunes de cada mes en estas videoconferencias estos webinars para que puedas enterarte un poco más estar un poco más atentos y cada cierto tiempo venimos repotenciando la agenda venimos participando venimos compartiendo y bueno todos son bienvenidos a participar en este ecosistema gracias hay un detalle discúlpenme que vuelve a intervenir estos trámites que tú mencionas son todos cosas sumamente importantes pero en realidad para mí lo más importante en este momento desde donde yo trabajo es que nos demos cuenta que el internet no es una herramienta de apoyo no es simplemente una herramienta de trabajo es una herramienta que nos da trabajo es una herramienta que crea espacios de inclusión es una herramienta transversal a todo a absolutamente todas las iniciativas que puedan darse en el campo de la innovación de la ciencia de la tecnología creo que ese es el kit del asunto ese es el kit del asunto y es ahí donde tenemos que trabajar encontrar fórmulas para que todo esto pueda caminar y por esa razón es que es necesario un marco institucional que funcione una organización que nos pueda dirigir las cosas como están como o sea ustedes saben por ejemplo esto del 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 paso al IPV6 el Perú es un país en América del Sur que está muy avanzado en el paso al IPV6 pero no es gracias al Estado es la empresa privada la que ha hecho el paso al IPV6 pero el Estado tiene que asumir ese reto tenemos que asumir la responsabilidad ok dos breves comentarios en primer lugar comentar este tema de viejos versus jóvenes a mi me parece que es un falso debate la iniciativa las nuevas perspectivas que existen siempre van a existir y no tienen nada que ver con ser joven o viejo bueno tienen este señor Vinton Cerf al que le dicen el padre de internet que tiene 80 años y totalmente fresco metido en las nuevas discusiones y siempre abierto a nuevas perspectivas y mi segundo comentario me parece muy bueno la punta de la crálogo todos los que lo escucharon métanse ahí empapense esos debates y quería ser un pequeño cherry yo también formo parte de una organización que se fundó el año pasado que se llama observatorio de la juventud no solamente acepta a jóvenes sino gente de todas las edades pueden encontrarnos en facebook o en twitter y básicamente nuestro trabajo es poder hacer más entendible el tema de las nuevas tecnologías a las personas que recién están ingresando en estos temas entonces si pueden visítenos háganos preguntas y unas bueno tocando temas transversales dado la materia del día de hoy creo que hay algo que no está bien establecido entre los que hemos dado pasos iniciales en la tecnología la dominamos bastante o somos maestros máster y un poco más de repente en algún aspecto tecnológico y voy a hacerles una pregunta porque viene un tema de digitalizarnos cómo podemos digitalizarnos cómo podemos desmaterializarnos y poder entrar a este mundo digital como ahorita nos han presentado este certificado español y voy a hacerles otra pregunta ¿cuántos de nosotros tenemos DNI electrónico? creo que es algo también que tenemos que trabajar o sea hay todo un tema en nosotros y el otro es compartir que eso es muy difícil requiere de tiempo de paciencia esto un poco desde el lado emocional y humano ¿cuál es lo complejo? y esto como le decía el haber pasado por muchas formaciones hasta que vi todo lo que había que leer en psicoanálisis y simplemente dije esto no es para mí yo soy de números la palabra es adopción y tú enfrentas una adopción o sea viendo el carácter humano no estás hablando de una máquina la máquina está ahí está diciendo adóptame y le da lo mismo seas alto, bajo blanco, negro chino no adóptame es es que cuando tú pretendes trabajar un tema de adopción es adoptas algo que no es tuyo y lo tienes que hacer parte de tu vida cuando aparte de tu vida ya tiene una forma de vivir de vivir de vivirse entonces te están diciendo un cambio y dígame una cosa cuando en algún momento nos dijeron de que teníamos que usar cinturón de seguridad en los carros hubo todo un motín porque la gente no quería entonces cualquier cambio siempre viene el no correcto entonces yo creo que por ese lado hago una propuesta socialmente responsable digamos y creo que a cada uno de nosotros nos queda la inmensa tarea de hacer la evangelización entre los seres las personas que nos rodean tal vez coger algún artículo hacer masticarlo un poco hacerlo entendible y publicarlo ver diversos medios de difusión y tratar de trabajar el tema porque eso también es hacer gobernanza y es hacer sociedad de la información sobre el tema de por qué no se ha trabajado no se ha hecho esta agencia en algún momento un representante de ONGEI públicamente lo dijo que el el CODESI fue trabajado si mal no tengo el recuerdo el un una acápite legal un documento legal fue trabajado en el gobierno anterior y cuando llegó a este gobierno por un tema de repente complicado de que era un un documento que tenían que entre comillas reitero de repente adoptarlo en este gobierno no se adoptó hasta hace pocos meses en que se lanzó el CODESI pero tardó todo un gobierno entonces dijeron oye ¿qué hacemos con esta papa caliente tal vez? entonces bueno hay que sacarlo pues ya ¿qué se va a hacer? ¿lo hemos tratado de eludir o no? eso son digamos suposiciones básicamente pero que fue un inconveniente una traba tal vez legal pero si hubo una intencionalidad y ahora sobre el tema de agencia es un primer paso muchas veces queremos o sea lo perfecto es enemigo de lo bueno podríamos querer un ministerio podríamos querer miles de cosas pero basta que tengamos algo que nos permita tener un ente articulador es lo que nos daría mucha capacidad de poder trabajar muchas cosas que a veces llegamos a promover temas de neutralidad temas de seguridad temas de libertad de expresión y nos y terminamos pimponeando por muchos lados ¿no? entonces para terminar quiero plantearles dos áreas de acción muy marcadas una es sociedad e internet y otra es empresas e internet y tecnología en empresas de internet y tecnología está el tema de negocios está el tema de productividad de competitividad en el lado de sociedad es otro mundo está el tema de justamente le decía de adopción de incursión en el mundo digital digamos ¿no? como han mencionado algunos temas me voy a dar la licencia de decirlo también hace unos años fundé una ONG de masificación tecnológica somos ingenieros todos creo que eso es un pecado no estamos haciendo gobernanza vamos a tratar de corregirlo pero justamente es un poco el tema como que vas a trabajar un tema de despliegue tecnológico y despliegue es una o sea despliegue tecnológico lleva cierto cierto cumplimiento de métricas de estándares de protocolos que son tecnológicos y no se los puedes dar a otra a otra digamos formación a otras personas a otras expertis ¿no? entonces y tienes que complementarlo eso sí con obviamente una gama de profesionales de otras áreas como economistas derecho y demás entonces creo que tenemos esa labor de agrupar de integrar y de mejorar cada día ¿no? ok, gracias bueno muchas gracias a todos para no estirar más les agradezco la participación a los panelistas por por haber venido al público y a los que participaron online también los saludamos desde acá bueno el mensaje final que dejamos es que sigan involucrándose en temas de gobernanza de internet si pueden difundir el video de de este foro va a quedar grabado en la plataforma y nosotros vamos a bajar vamos a tratar de editarlo también va a haber como un video institucional del evento bueno y nada eso esperemos que sigan habiendo más foros como estos que sigan involucrándose e invitando gente nada más aplausos aplausos gracias Gracias.